Con la firme intención de transparentar las acciones institucionales en el Estado, el Fondo de Fomento Económico FOFOE, dirigido por Francisco Javier Martínez Zorrilla Ravelo, firmó convenio con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía para transmitir la final del concurso Jóvenes Emprendedores Ciro Farrera Escobar. Susana Guadalupe Solíces Quinka, directora general de dicho sistema, dijo que la visión de Canal 10 es brindar una producción interesante sobre un formato popular como el reality show. Asimismo, dijo que la dinámica pretende dar a conocer las historias de los jóvenes emprendedores, sus proyectos y el desarrollo de cada uno, así como la deliberación del jurado. Para el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía es muy satisfactorio firmar este convenio, primero porque nos da esta parte necesaria que ustedes estaban buscando, que es la transparencia y que a través de un programa en vivo, con una dinámica amena, con un género que está hoy en boga como es el reality show, podemos nosotros difundir lo que se está haciendo desde el punto de vista de las instituciones y de la sociedad. Es muy gratificante para nosotros porque también nos ponen un reto, somos el canal del Estado y bueno, esto nos va a dar una prueba de producción muy interesante que seguramente vamos a poder sortear y hacerlo bien para ponernos también ya en los estándares de calidad que necesitamos tener como canal de televisión y competir con las demás estaciones televisoras. Por su parte, Zorrilla Ravelo mencionó la importancia de transmitir por televisión un programa con alcance social como es Jóvenes Emprendedores, para que este permita dar a conocer a la población en general que pueda integrarse a proyectos institucionales y desarrollar ideas generadoras. Nos complace muchísimo firmar este convenio de colaboración interinstitucional con el sistema chiapaneco de radio, televisión y cinematografía que con gran acierto dirige la licenciada Susana Guadalupe Solís Esquenca. No está por demás decirles que este no es, mi querido licenciado Cancino, un convenio más. Este es un convenio que por sí solo, ahorita que se explique, habremos de ver y valorar la importancia que ello tiene y de manera fundamental para los jóvenes y para aquellos jóvenes estudiosos con ideas modernas, etcétera, etcétera. Es así como el próximo 16 de agosto dará inicio el reality show que brindará oportunidad de transparencia a los 36 finalistas, transmitiendo en vivo cuatro programas dedicados a la etapa de proyectos en desarrollo, las habilidades de cada participante y el resultado final. Por tanto, será a partir del 16 de agosto, 23, 30 hasta el 6 de septiembre que se llevará a cabo la evolución de este concurso. Con imágenes de Ulises Sobrino, para Síntesis Televisión, Mariana Salinas. ¡Gracias!